Lo habré conseguido. ¡Horley! ¡Y ahora Snake muere! ¡Rápido! ¡Lárgate! Grifox. Un hombre del pasado. Lo mejor que garganta profunda. ¿Eres tú? ¡Qué mala pinta tienes, Snake! No has envejecido bien. ¡Te enviaré al infierno! ¡Rápido! Fox, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Pertenezco a la muerte. Sólo tú puedes salvarme. Fox, quédate al margen. Piensa en Naomi. Únicamente se concentrará en vencarte. ¿Naomi? Eres el único que podría detenerla. No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo fui quien mató a sus padres. Era joven entonces y no fui capaz de matarla a ella también. Me sentí tan mal que decidí llevarla conmigo. La crié como si fuera mi propia hija para aliviar mi sentido de culpabilidad. Incluso ahora me considera su hermano. Fox. Desde fuera, quizás hayamos dado una imagen de hermanos felices. Pero cada vez que la miraba, veía a sus padres con la vista enclamada en mí. Dile la verdad. Cuéntame que fui yo quien lo hizo. ¡Ahí estáis! Casi menos que da tiempo. Este es el último regalo de Carganta Profunda. ¡Lo voy a inmovilizar! Fox. En Oriente Medio no cazamos zorros, cazamos chacales. En vez de raposeros usamos lebreles reales. ¡Vox! ¿Cómo es de fuerte ese exoesqueleto tuyo? ¡Snake! ¿Te vas a quedar ahí sentado a ver cómo muere? ¡Zorro atrapado! ¡Es más peligroso que un chacal! Ha destruido el visor. ¡Admirable! Creo que eres digno del nombre en clave, Fox. ¡Pero ahora estás acabado! ¡Disparen es digno! ¡Fox! ¡Vamos, dispárame! ¡También le matarás a él! ¡Ahora junto a ti puedo morir por fin! Después de Zanzibar me sacaron del campo de batalla. Realmente, ni vivo ni muerto. Una sombra eterna en un mundo de luces. Pero pronto, todo acabará por fin. ¡Muere! ¡Snake! No somos juguetes del gobierno, ni de nadie más. Combatir era la única cosa, la única para lo que servía. Pero, al menos siempre luché por aquello que creía. ¡Snake! ¡Adiós! ¡Fox! ¡Eres un estúpido! Ansiaba la muerte y la encontró ¿Lo ves? No sabes proteger a nadie Ni siquiera a ti ¡Muere! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Gracias! 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 Parece ser que tu gran revolución ha fracasado. El que hayas destruido a Metal Gear no significa que yo renuncie a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros, como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo tan bien como yo. Una vez Lance este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras. Surgirán nuevos odios. Y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente para guerreros como nosotros? No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo, entonces. Disfrutas matando. ¡Esa es la razón! ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. Te equivocas. Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados?